Hola gente que tal como están? Aquí su amigo el amante de hierro. Gente, hoy les voy a enseñar mi custom de Tony Stark. Es muy fácil de hacer, espero que les guste. Y bueno, empecemos. Y bien, aquí tengo la figura. Como ya lo dije, es muy fácil de hacer. Tomé el cuerpo de JJ de Nohuejong. Actualmente está muy fácil de conseguir y muy económico. Y bueno, vi que era un candidato perfecto para este custom. Luego tomé una de las cabezas del Mar 85. Afortunadamente esta figura viene con dos cabezas alternas de Tony. Una con daño de batalla y una normal. Creo yo que todos estamos de acuerdo que es la mejor cabeza de Tony hasta el momento. Y por eso la tomé para este custom. Luego, cuando le puse la cabeza al cuerpo. Me di cuenta que el color que usaron para la zona de la piel son iguales. Y ese es un gran punto porque yo pensé que serían diferente tono de piel. Y wow, es 100% compatible. Y luego, para terminar, le puse una de las manos del Iron Man del videojuego. Para que no se vea muy jota jota. Así que le puse una de las manos y wala. Así quedó. Y como ya lo han visto, es muy fácil y rápido de hacer. No se tiene que lijar ni pintar nada. Es solo una fusión de accesorios. Y tú dirás, oye, pero es un poco cabezón. Sí, lo sé. En algunos ángulos se verá un poco cabezón. Pero no olvidemos que Hasbro ha hecho figuras cabezonas. Así que nada es perfecto en la vida. Y para comparar tamaños, aquí lo tengo junto con el Mark 1, Mark 46 y Mark 85. Así que si todavía no tienes a un Tony Stark en tu colección. Te recomiendo este custom. Es muy fácil y sobre todo económico. Y bueno gente, espero que les haya gustado este pequeño video. Si es primera vez que estás viendo mi video. Suscríbete, activa la campanita y dale me gusta. Yo soy el amante de hierro. Conmigo será hasta la próxima. Paz y amor para todos ustedes. Menos para tu ex. Bye.